amigos desde sin mentiras información de última hora caliente caliente esta información y ahora tenemos idea ya sabemos la visita secreta en las últimas horas del asesor de seguridad del gobierno del abuelo jake solivan ya sabemos fue a entrevistarse con el títere para ordenarle una ofensiva total completa la madre de todas las ofensivas contra gerson esa fue una de las grandes tareas y objetivos que le mandaron al títere con jake solivan a la cabeza y nosotros también le decíamos días atrás que gran parte de las las líneas enemigas se estaban retirando sospechosamente en gerson y efectivamente teníamos razón se replegaron para ir acumulando personal y ahora han acumulado un grado de fuerza impresionante y ya se prepara una nueva batalla decisiva decisiva y crucial en gerson hay que decir que llevan días las fuerzas de la afu acumulando combustible tanques blindados municiones todo tipo de armamento se ha venido acumulando porque piensan atacar en diferentes frentes sobre todo en tribo y rock nick y paul y nikolayev y además además han estado atacando como esta madrugada hasta con seis misiles y más a la central hidroeléctrica hay daños menores pero uno de esos misiles impactó sobre él en la excusa de la central hidroeléctrica también igualmente la federación ha venido fortaleciendo con nuevos con nuevos que le están llegando como es que se llama a ellos los movilizados con los movilizados que están llegando para reforzar todas las líneas y todos los frentes y además han estado trabajando en las fortificaciones y en los minados por donde se supone podrían lanzar la ofensiva igualmente la federación ha estado evacuando a las personas a los ciudadanos que todavía quedan allí en algunas de los asentamientos en algunas de las localidades porque se espera efectivamente este en las próximas horas este esta ofensiva total contra gerson igualmente se están elaborando activamente para desarticular grandes cantidades saboteadores que andan por allí causando molestias y colocando artefactos con carga explosiva en diferentes centros estratégicos o puntos estratégicos y uno de esos puntos estratégicos precisamente puede ser la central de con como calla que hoy recibió repetimos un impacto de misiles y más sin daños y sin consecuencias esto es más o menos el panorama que tenemos ahorita mismo pintado esta es la fotografía de gerson y ahí tienen las imágenes se está acumulando bastante personal y es muy probable que el abuelo haya mandado a jake solivan para darle todo el respaldo todo el apoyo económico y todo el apoyo logístico para esta ofensiva que es crucial porque se ha marcado la tarea de parte del abuelo y de parte de el títere comediante de tomar gerson a toda costa aún sea inundando la ciudad y cayéndole a misilazos a la central hidroeléctrica vamos a dejar el vídeo hasta aquí esto pica y se extiende espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima